Señor, aunque no merezco que tú escuches mi querido por la muerte que has sufrido Escuché a lo que te ofrezco, y escuché a lo que te pido Escuché a lo que te pido A ofrecerte, Señor, vengo Mi ser, mi vida, mi amor Mi alegría, mi dolor Cuánto puedo y cuánto tengo Cuánto me has dado, Señor Cuánto me has dado, Señor Señor, aunque no merezco nada Por la muerte que has sufrido Escuché a lo que te ofrezco Y a cambio de esta alma llena De amor que vengo a ofrecerte Dame una vida serena Y una muerte santa y buena Cristo de la buena muerte Cristo de la buena muerte Señor, aunque no merezco nada Por la muerte que has sufrido Escuché a lo que te ofrezco Señor, aunque no merezco nada Por la muerte que has sufrido Escuché a lo que te ofrezco Señor, aunque no merezco nada Por la muerte que has sufrido Escuché a lo que te ofrezco Escuché a lo que te ofrezco Escucha Señor te pido Escucha Señor te pido Lo que te pido y te ofrezco